Saludos cordiales a cualquier ser humano en la tierra o en el universo que acceda a este vídeo por cualquier medio cibernético una vez más disfrutando de este hermoso cielo azul de esta tarde aquí en Ponce Puerto Rico y quiero hablarles sobre la maravilla de la creación de Dios porque en estos momentos tú observas si pueden observar en sus pantallas como el viento pasa entre las hojas y las mueve un viento que tú no ves un viento que quizás no tienes idea de cómo es que se mueve para menear las hojas o cómo se mueve para darnos la frescura de nuestros rostros aunque existe una explicación científica que yo no puedo dar será porque yo no soy científico pero eso para que ustedes vean lo que es la maravilla de la creación y quiero mostrarles dos inventos volviendo tenemos aquí lo que se llama un disco compacto el disco compacto que fue inventado aproximadamente los 70 tiene la capacidad de 600 de 650 o 700 megabytes que es mucho menos que un giga y en el tiempo en que esto salió podía guardar muchísimas películas muchísima información muchísimos vídeos muchísimas cosas y cuando este invento salió logró revolucionar la industria de las computadoras con la cantidad de información que guardaba y creó un boom tan espectacular si se le puede llamar de nuevas alternativas de entretenimiento y nuevas alternativas de cómo guardar la información y cómo manejarla al otro lado quizás es un poco difícil de apreciar pero el disco compacto funciona a base de surco un surco que da vuelta de adentro para afuera hasta que llega al borde y termina el espacio para la información si lo colocas bajo un microscopio ese va a ver claramente los surcos de este disco compacto de la misma manera de la misma manera si vamos a ver otros inventos a ver si de casualidad tengo se los quiero buscar porque de verdad que hay que hablar de ellos y lamentablemente no lo tengo pero tengo otros discos compactos de diferentes colores y luego de los discos compactos llegaron las tecnologías de blu-ray y de dividir primero vino el dividir vino el dividir de alta definición y luego vinieron los blu-ray normalmente en los formatos de vídeos y sd que son los primeros formatos que llegaron antes de los dividir guardan una hora de película una hora más o menos de película hora y media dependiendo cuán comprimidos de los archivos que tenga estos dividir pero comparado con el universo y comparado con la creación un cd-rom un dvd o un blu-ray es nada comparado a las maravillas que existen en el universo a lo mejor de día no podemos ver pero si vamos más allá del cielo vamos a ver las estrellas las constelaciones las nebulosas y muchas otras cosas que dios ha creado para nosotros y que hizo la creación en un orden en un orden maravilloso si el hombre puede hacer un orden para poder operar este aparato para poder grabar los archivos en un cd-rom o en un dvd o en un blu-ray que existe un orden de funcionalidad y de y de circuito o lo que sea me imagino que el orden de la naturaleza es perfecto solamente el hombre en su orgullo puede destruir ese orden es por eso que vuelvo otra vez a caerle encima a la torre del biblio vuelvo a caerle encima porque vuelvo y repito aquí no estamos negando que dios haya sido el autor de todas estas cosas bellas de la naturaleza aquí no estamos negando lo que los científicos nos quieren decir porque para ser científico hay que estudiar bastante hay que sacrificarse bastante y hay que estar horas largas investigando y leyendo pero en el tiempo que Moisés y esto lo he dicho en un ajistra de veces en el tiempo que Moisés escribió el relato de la creación hace cinco mil años antes de cristo no existía ciencia cuando la ciencia empezó a descubrir muchas cosas desde la reforma protestante para acá con galileo galilei nicolás copérnico y un montón de científico incluyendo este incluyendo este benjamín franklin y aristra de gente más ha ido descubriendo el porqué de la naturaleza funciona así pero ellos al igual que mucha gente no estamos negando que dios existe estamos averiguando como dios hizo las cosas y no como nos pintan ciertas religiones y no como quizás muchos religiosos nos quieren hacer ver de que hay que interpretar la biblia literalmente como es escrita cuando tú tienes que tener un biblista o alguien que te puede ayudar en interpretación de la biblia ahora bien hubo un obispo anglicano llamado Ormin March que en 1670 si no me equivoco dijo que dios creó un mundo maduro que las estrellas brillaron la noche en que fueron creadas a miles de años luz de distancia que el sol brilló el día en que fue creado que la luna y las estrellas brillaron en la misma noche que fueron creadas y que el agua y los continentes se formaron el mismo día que fueron creados y no es la primera vez que yo utilizo el ejemplo del señor March pero es una explicación quizás para llenar unos huecos que dejó la ciencia en el tiempo en que con eso explican pero todos sabemos todos sabemos por lo menos lo que hemos ocurrido en ciencia como más o menos se formó el mundo de donde vinieron ciertas cosas y como vinieron hay unos misterios que todavía no se han podido resolver y no es que la Biblia nos mienta es que la Biblia utilizaba o por lo menos en el antiguo testamento utilizaba lo que había disponible en el tiempo pero lo que sí puedo estar seguro es que ningún invento del hombre por más espectacular que parezca por más brutal que parezca por más complejo que parezca puede compararse a la verdadera creación de Dios y ninguna computadora por la tarjeta de video más brutal puede ser Nvidia puede ser AMD Radeon este yo no sé que marcas de tarjeta de video son las más populares ni el procesador ni el procesador Intel o AMD más caro pueden producir en ninguna pantalla por más hay definition que sea la belleza que les estoy mostrando con esta humilde cámara desde Ponce, Puerto Rico y con el más inmenso de los respetos a todos ustedes la bendición del Ser Supremo Todopoderoso del Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todo usted y permanezca para siempre a todos ustedes muchísimas gracias gracias